poderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu Hijo Unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de Isaías Miren a mi siervo, a quien sostengo mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones, no gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos. Consolidó la tierra con su vegetación. Da el respiro al pueblo con la hábitat y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu palabra me da vida. Confío en ti. Sí, Señor. Tu palabra es eterna. Ella esperaré. Salve, Rey nuestro. Sé que solo tú te has compadecido de nuestros errores. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Con la gracia de mi Señor. Capítulo 12, versículos 1 a 11. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselo a los pobres? Jesús, esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se desiban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Glória a ti, Señor Jesús. Glória a ti, Señor Jesús. Oh María, sin pecado concebida, rogada por nosotros que le cubrimos a vos. El primer mensaje del profeta Isaias, ya habla como se ha de comportar el Mesías. Esto lo está anunciando Él más de 500 años antes de que viniera el Señor. Y Él mismo dice, nuestro Señor, que todos los profetas hablaron de Él. Algún detalle, todos los profetas, pero Isaias es el que trae más detalles de la vida de nuestro Señor. Hoy nos está diciendo, hoy nos lo está mostrando ya, todo amor, todo amor, todo amor, que Él no va a gritar como cualquiera en las calles, que Él no va a atacar a los que pecan, sino a ayudarlos a convertirse, al decir que no quebrará la caña cascada, que Él no apagará la leche omejante, la poquita fe que alguien tenga. Es eso, a eso se refiere. No se la va a apagar, sino va a obligar a aumentarla, que Él va a ser la luz del mundo. Y todo eso lo resume el Salmo que ofrecimos, el Salmo intermedio, que el Señor es mi luz y mi salvación. Le agradezco, le agradezamos al profeta Isaias, que con tanto tiempo está anunciando lo bueno que va a ser el Redentor. Él es el que nos dice en los primeros capítulos de una vez, que es de los libros más largos, el de Isaías. Nos dice que aunque nuestros pecados sean como la grana, que sean como escarlata, es decir, aunque sean muy graves y muchos nuestros pecados, Él es tan bueno que perdona 70 veces 7, es decir, siempre con tal estemos arrepentidos, que nuestra alma queda blanca como la nieve. Y nos enseña de una vez de que si hay perdón, perdonamos a alguien, no hay derecho a volverle a recordar sus faltas. Por eso el mismo profeta Isaias nos dice que el Señor cuando perdona nuestros pecados, nos echa al abismo, nos echa al abismo. Él no nos los vuelve a recordar, no nos vuelve a echar en cara nuestra maldad. Tan bueno, tan bueno, tan bueno el Señor. Y sin embargo, escucharon en el Evangelio cómo están resueltos a matarme, inclusive a matar a Lázaro, porque por la resurrección de Él y el testimonio de Él, muchos se convertían al Señor. Y el detalle grandísimo de María Magdalena, la pecadora, gran pecadora, a los 14 años se voló de la... era lindísima, lindísima. A los 14 años se voló de la casa para ir. Y era a ser pecadora. La mamá es santa. No me acuerdo el nombre de la mamá. El papá fue gobernador de muchos terrenos. a nombre de Roma. Pero se portó tan suavemente con sus gobernados que la gente lo quería muchísimo. El papá de Lázaro. También se me olvida el nombre. Bueno, en todo caso, el detalle que nos cuenta el Evangelio es grandiosa muestra del desprendimiento tremendo de María Magdalena. Porque ella nos enseña a tener el propósito verdadero en nuestra vida. Después de que se convirtió ni más, ni más, ni más pecado. Nunca más. Toda de nuestro Señor. que declaró a una de sus videntes secretarias de que María Magdalena era de las santas más grandes del cielo. Yo la quiero mucho. Pero mucho, eso sí. Gran modelo. Pero el desprendimiento de lo más costoso que tenía y que empleaba mucho en su vida de pecadora. El perfume de Nardo. La flor de Nardo. Es la flor más perfumada con el jazmín. El jazmín tiene mucho perfume. También hay un árbol que despide mucho perfume. En mi pueblo había uno en el camino hacia el pueblo cerquita al cementerio. Nardo. Ahí el Evangelio nos narra ese desprendimiento de María. Una libra de Nardo que valía la cotizó Judas que de eso sabía mucho. Porque cuando se le escapaba el Señor decía que era para ir a visitar a su mamá que era un hijita. También se llamaba María. María de Querió. que era para visitar a la mamá. Pero era para ir a la prostitución y comprar cosas muy costosas. Muy costosas. Judas se vestía muy bien aparte de que era simpático de por sí. Miren hermanos de acuerdo con el Evangelio de acuerdo con el dato de Judas que sabía mucho de eso una libra de Nardo la calculó Judas en unos trescientos denarios. Hermano esto es fabuloso. era supremamente difícil sacar el perfume de las flores de Nardo convertirlo en polvillo finísimo. ¿Cuántos dijo Judas que podía valer esa libra de Nardo? ¿Cuántos? Trescientos denarios. Trescientos denarios. ¿Cuánto es un denario? Era el jornal de un día eso consta en la Biblia. Era un año de trabajo. Un denario era el jornal de un día. Entonces hoy un denario sería más o menos el mínimo cuarenta mil supongamos cuarenta mil cuarenta mil por trescientos doce millones entonces ¿por cuánto doce? doce millones y cinco ceros doce millones ¿da? doce millones mil doscientos millones no multiplique entonces ¿por cuánto doce? ¿y cinco ceros? no doce millones claro mil doscientos millones una libra de perfume de enano son doscientos millones son doce doce millones de pesos cuarenta mil por lo que va en un denario cuarenta mil son cuatro ceros son doce millones ¿cuarenta mil de enano? trescientos son dos ceros más entonces doce con cinco ceros seis doce millones son mil doscientos millones ¿cuánto es entonces? son doce millones para doce millones de pesos no porque son cinco ceros no 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 son doce millones son cinco ceros padre son seis ceros millón son seis ceros y quedémonos admirando a María Magdalena que lo gasta en ungir con eso los pies del Señor y con su cabellera que era larguísima y poderosa le secó con su cabellera los pies al Señor por ahí lo digo levante a Dios aprendámosle a María Magdalena el desprendimiento inclusive de lo más costoso por el Señor él que dice que inclusive un solo vasito de agua al lado en su nombre a un sediento un niño sediento que tendrá gran premio gran premio por algo San Luis de Montfort un muchacho de 17 años cuando iba de viaje ya de Montfort para París unos 300 kilómetros regala lo que le habían dado 100 100 piastras bueno pongamos 100 mil pesos le regalan le dan 100 para el viaje y los entrega todo a un pobre lleva un vestido de revesto lo entrega todo a otro pobre y el colmo que yo no conozco ningún otro santo un ejemplo por el estilo puede que lo haya yo no sé gran cosa pero no conozco de que haya cambiado su vestido con los harapos de otro pobre eso eso es algo parecido a lo de a lo de la María Magdalena termino aprendamos hermanos a ser generosos con nuestro Señor en la persona de los necesitados en la persona de los necesitados lo que pasó por ejemplo San Martín de Turro siendo militar todavía antes de ser bautizado pero ya preparándose para el bautismo lleva con sus 500 soldados al sur de Francia y a la orilla del camino encuentra un pobrecito muerto de frío muerto de frío muerto de frío la insignia del capitán romano era un manto rojo grueso que hizo Martín no podía privarse de su insignia entonces con la espada rasgó el manto en dos por mitad y le dio la mitad del manto al pobre para que se cubriera y por la noche nuestro señor se le apareció con el manto vestido con el manto que le había dado al pobre y el señor le dijo yo era ese pobre al que tú le diste el manto aprendamos hermanos a ser menos tacaños en nuestra colaboración con los pobres más generosos eso es lo que queda para el fin del mundo para cada alma vengan benditos porque me ayudaron estando necesitamos que enseñanza de María Magdalena que enseñanza tan grande vuelvo a decirles hagan las cuentas hagan las cuentas 300 denarios por lo de un denario en el mínimo de un sueldo diario 40.000 hagan las cuentas Espíritu Santo iluminados y santificanos oh María sin pecado concebida robar por nosotros que recubrimos a vos te ofrecemos Padre nuestro por el vino y por el pan nuestras cenas y alegrías el trabajo y nuestro afán como el trigo de los campos bajo el signo de la luz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús te ofrecemos Padre nuestro por el vino y por el pan nuestras cenas y alegrías el trabajo y nuestro afán oren hermanos para que este sacrificio miro y suyo sea agradable a Dios Padre todo poderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia mira con bondad Señor los sagrados misterios que celebramos y ya que en tu misericordia nos estableciste para perdón de nuestros pecados haz que produzcan en nosotros frutos de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón que le hemos levantado hacia el Señor tenemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque sabemos que se acercan ya los días de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección en ello celebramos su triunfo sobre el poder del antiguo enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención por él multitud de ángeles y de santos adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia permítenos unirnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor y desde el principio del mundo eres obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu hijo amado Jesucristo en quien nosotros también somos hijos tuyos aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amaste hasta el extremo tu hijo que es el único justo se entregó a sí mismo en la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra las hacen el signo indeleble de tu alianza el mismo quiso celebrar la pascua con sus discípulos mientras comía con ellos tomó pan y dando gracias te bendijo y lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz tomó el cáliz lleno del fruto de la vida y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo confío en ti conmigo mi fe y esperanza de Dios este es el sacramento de nuestra fe así pues al hacer memoria de tu Hijo Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos Dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilla a los hombres contigo mira bondadosamente Padre misericordioso a quienes unes a Cristo por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Bispo Luis José Rueda ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo con Santa María la Virgen Madre de Dios con San José su Esposo con los apóstoles y con todos los santos con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nuestro reino hágase la libertad en la tierra que te sientas como en el cielo danos suelos nuestro pan de cadera perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden nos ofenden nos dejes caer en la tentación y nos derrumban amén libranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz la paz del Señor esté siempre con usted y con su espíritu damos un signo de perdón y la unidad de nosotros y la unidad que quitas el pecado del mundo De piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Si todos son los invitados a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días,